Llegamos al Circo Hermanos Corona Yay, es la primera vez que nos traes al circo ¡Ay, Nora! ¿Cómo están? Bienvenidos al Circo Hermanos Corona No, no, prepárense porque va a haber muchas sorpresas, mucha elección Pero no, 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 así que corre, 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 corre Una nariz Es que no sabe, no puedo respirar Agárrame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No encuentro mi nariz, no sé dónde está mi nariz Bienvenidos a mi show Bájate de ahí Oye ¿Qué? Que esa no es tu nariz Sí, ahí está, la encontré, la encontré No me interrumpas Oye, paleta, esa es mi nariz, mía de mí Sí, es su nariz Ahora es mía, ¿quién te manda no cuidarla bien? ¿Sabes por qué quiero mi nariz, paleta? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo respirar No sea payaso Oye, me dijo payaso A mí nadie me dice payaso Vas a ver A que no me alcanzas Seguridad, seguridad Saquen ese intento de payaso Sí, sáquenlo Sí, no, no A ese no A ese no 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 ¡Gracias!